La falta de medicamentos marca el día a día para los cubanos. La industria farmacéutica no logra aún recuperar su ritmo habitual, aunque comienza a dar señales de alivio. En la empresa Laboratorio Farmacéutico, 8 de marzo, se reactivó desde el mes de julio la producción de antibióticos orales. Proveemos el Sistema Nacional de Salud, la morsicilina, 200 milígramos, que es poco para suspensión oral, destinada a la edad pediátrica y a morsi 500, que está destinada a resto de la población. A pesar de los empeños por procesar rápidamente las materias primas que arriban al país, la producción no logra satisfacer la creciente demanda de la población en el actual contexto epidemiológico. Nosotros tenemos garantizado en la cefalosporina casi todo el año de producción. En el caso de los penicilánicos, tenemos garantizado de dos a tres meses de producción. Los especialistas no sacrifican aquí cada uno de los controles de calidad y seguridad, atributos vitales para cada paciente. Esto lleva un tiempo que es inviolable, desde que la materia prima está en nuestro laboratorio, que tiene que ser procesada y tiene que ser analizada las materias primas, fisicoquímicas, microbiológicamente y tecnológicamente, que duran siete días para poder entonces ser liberado y distribuido a la red de farmacias y droguerías en todo el país. Una carrera contra el tiempo se libra en la empresa Laboratorios Mexol con vistas a la producción de acitromicina. Casi un millón de tabletas mensuales de este medicamento se fabrica aquí, aunque no cubre la demanda nacional en tiempos de pandemia. Estamos asegurando la llegada a los centros asistenciales donde se encuentran aquellos pacientes afectados por la COVID. O sea, esta producción va dirigida fundamentalmente a este tipo de pacientes por las afectaciones que hemos tenido con este producto, pero debe haber una continuidad en los próximos meses. Un mejor panorama presenta hoy la única fábrica de cremas, jaleas y ungüentos del país. Estamos priorizando, y fue el primer producto que comenzamos, la permetrina. La permetrina, a pesar de que nos faltaba el material de envase primario, que era el tubo, hicimos una solicitud de seccionar a nuestro organismo regulador, el CERMED, y nos autorizó la fabricación en frasco en 25 gramos igual. Y además, logramos introducir otra modalidad con la autorización también de la permetrina en frasco de 250 gramos para uso hospitalario. La empresa Roberto Escudero comenzó a producir hace solo dos meses. Con una cartera de 32 productos, entre jaleas, ungüentos y cremas, esta fábrica ha comenzado a producir casi 10. Debido a la falta de recursos y materias primas, hoy, al menos, estos equipos se mantienen funcionando. La falta de insumos y materias primas es una constante en las empresas del sector biofarmacéutico. Una situación que se agrava con la persecución sobre transacciones y navieras por parte del gobierno de Estados Unidos. Ante esta realidad, cada producción resulta vital y urgente para el Sistema Nacional de Salud. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.